¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Golazo camarada! ¡Golazo de Católica! ¡Golazo de Wilmer! ¡Cómo le pegó a la pelota Godoy! ¡Arriba! ¡Nada que hacer para Frascarelli! ¡Golazo de Correlli! ¡Golazo de Abac��! Godoy tomó carrera, Godoy le pegó Golazo, 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 golazo Gol De vida Gol De liga de Porto Viejo, Godoy ¡Qué remate sensacional! Palo que viene al medio, se va a escapar Godoy Allí se va a buscar la atención, Wilber Godoy remató, tiró, gol ¡Gooooooooool! ¡Católico! ¡Gooooool! De Wilber Godoy ¡Gooooool! ¡Gracias! 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 Busca la velocidad de Wilmer Godoy. Acompaña a Cortés por fuera. ¡Ahí la sueltaba también con Godoy! ¡Está Godoy en el área! ¡Gol! 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 ¡Gol de la Chateaulay! ¡Quién remate! ¡Qué combinación de Católicas! ¡Lo veo suelto por mí también ahí a Godoy! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Mueve el cuerpo! ¡Puede ser ahora! ¡Gol! ¡Puede ser ahora! ¡Gol! ¡Y abajo! ¡Gol detrás de la pelota! ¡Ahí está Jabón! Godoy, presión alta arriba de Pancho Ceballos Pelota para Gastón Gil Romero Godoy que distribuye y le da salida Para Gastón Gil Romero Levanta la pelota Godoy, la buscaba arriba, golpe de cabeza, golazo Adelanta la pelota la barca Severe Godoy Va recuperando para el equipo de la Católica, va a repartirla Va Wilmer, va Godoy, minuto 17 Va Wilmer, te tira un penal Godoy, no toma bastante distancia Godoy, la pegó Gol Busca el segundo, Católica Godoy, da la orden, Solazar, Godoy le pegó Gol Camarata Meta Glor Dele Son ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!